Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les traigo este nuevo box de experiencia infinita que está demasiado rotísimo y van a poder conseguir demasiada experiencia para que puedan subir su pase de batalla y bien si les agrada mi contenido me apoyarían mucho dejándome su like y suscribiéndose como también activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y muy bien lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos a una de estas consolas que se van a encontrar en el modo creativo y estaremos colocando este código que les va a estar apareciendo en pantalla y también en la descripción de este video y listo una vez ya la hayamos colocado y nos haya cargado el mapa lo que estaremos haciendo es meternos y ahora vamos a esperar unos cuantos segundos en lo que nos mete a la partida esto dependerá obviamente de nuestra conexión a internet y listo una vez ya nos encontremos por aquí para no esperar los 90 segundos nos vamos a venir por aquí a las configuraciones y le vamos a estar dando en iniciar y así de fácil y sencillo vamos a evitar estos 90 segundos que la verdad son muy molestos y muy bien y una vez nos encontremos por aquí de igual forma vamos a esperar estos 10 segundos en lo que inicia la partida y bueno ya vamos a esperar unos cuantos segunditos y listo como pueden ver ya se va a estar desbloqueando y lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos por aquí a las armas y vamos a estar agarrando el gancho así que déjenlo busco porque se encontraba por así miren justamente por aquí al fondo se va a encontrar el gancho es lo único que vamos a necesitar y listo y una vez tengamos el gancho nos vamos a estar metiendo a uno de estos este estas grietas y muy bien ahora nos vamos a dirigir por aquí a donde se encuentran estos cristales como de colores pero nos vamos a venir por aquí en esta esquina miren que la verdad está algo escondida y vamos a construir estos dos suelos y como pueden ver por aquí en la parte de atrás de este cubo vamos a poder encontrar este botón secreto que si interactuamos con él como pueden ver miren ahí bueno hay que esperar nos va a estar dando experiencia pero no le hagan mucho caso a eso miren lo que cuentes aquí miren mi barra de experiencia como comienza a subir demasiado rápido les digo este bug está demasiado rotísimo si no han realizado ninguno verdad claro está porque si realizan alguno pues obviamente les va a dar poca experiencia pero aún así les va a servir que es lo importante pero bueno hay muchas personas que también me han dicho que a lo mejor nada más les da poca experiencia y ya no les vuelve a dar más pero bueno en caso de que ya les deje de dar experiencia lo único que van a tener que hacer ustedes es venir por aquí a las configuraciones y le van a dar en finalizar juego y rápidamente le van a dar en volver a jugar o jugar de nuevo como a mí me apareció del lado derecho en la parte de abajo y como pueden ver otra vez les va a cargar la partida bueno a mí me sigue dando experiencia porque todavía no se ha detenido miren ah no si en la parte de abajo ya se detuvo bueno ahora les voy a mostrar ya que se detuvo a cómo volver a que les vuelva a dar experiencia de una forma demasiado rápida y fácil y como hace rato así que vamos a venir por aquí otra vez vamos a tomar el gancho y nos vamos a meter por aquí a la grieta y de igual forma nos vamos a estar dirigiendo por aquí al fondo si miren ya me dejó de dar experiencia así que cayó de maravilla para que les muestre que le sigue dando experiencia las veces que lo vuelvan a realizar de igual forma vamos a interactuar por aquí con el botón y esperamos miren otra vez en la parte de arriba y miren mi barra de experiencia otra vez va a comenzar a subir les digo este bug está demasiado roto y lo pueden realizar todas las veces que ustedes quieran para subir su pase de batalla y bueno espero les haya gustado el video si es así me apoyarían mucho dejándome su like y suscribiéndose y nos vemos hasta la próxima adiós